¿Qué es la salud mental? Es un gran comunicador, con lo cual para hablar de los temas que vamos a abordar esta mañana, de ansiedad y depresión, pensamos que nadie mejor que él, que nos trajera un poquito la visión que él tiene en los últimos años de lo que ha pasado en Canarias, de cómo podemos abordar estas dos patologías y de que como personas, ¿qué podemos hacer para cuando se presentan? Pues ponerle solución. Sin más dilación, porque si no se nos va mucho, les dejo con José Luis. Bien, pues buenos días y muchas gracias por invitarme para estar aquí con ustedes en esta mañana. Gracias al Ayuntamiento. Gracias a Pedro Martín, que como ha dicho Gustavo, es la cabeza visible, al menos quien contactó conmigo hace algunas semanas para que yo estuviera aquí. Y decirles que para mí es un placer estar hoy por la mañana y poder contarles algo de la práctica cotidiana que hacemos en salud mental y de estos temas de los que tanto se habla, ansiedad y depresión y depresión, tanto se habla porque son especialmente frecuentes, frecuentes entre ustedes, entre la población, frecuentes en las consultas del médico de familia y frecuentes también en las consultas del especialista. A veces son trastornos, vamos a llamar moderados, que causan un malestar llevadero, pero en otras ocasiones el malestar es mucho más intenso, el sufrimiento es mucho más alto, especialmente en los trastornos depresivos, y eso a veces tiene consecuencias fatales. Ya verán por qué. Bien, es cierto que yo estoy acostumbrado, yo doy clase en la universidad desde hace muchos años y estoy acostumbrado a hablar para estudiantes de medicina y hay muchas charlas para médicos y para psiquiatras. Estoy menos acostumbrado a hacer charlas divulgativas para un público como ustedes. Entonces les pido disculpas si en algún momento peco de alguna cosa excesivamente técnica que pueda no entenderse, en cuyo caso les ruego levanten la mano, me llaman la atención, me corrigen y yo intentaré explicarles algún término que sin ser mi intención a lo mejor he colado demasiado técnico y no entendible. Intentaré no hacerlo. ¿De acuerdo? No son temas para hablar a un público como una universidad o un técnico demasiado sencillos, entonces eso me va a costar un cierto esfuerzo y desde ahí les pido disculpas. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Ahí me gusta ponerme de pie para hablar, me siento más cómodo y entonces yo me moveré a lo largo del escenario y les iré presentando una serie de diapositivas que he presentado en la pantalla. En primer lugar, vamos a hablar de los datos de la epidemiología de Canarias. Hablamos mucho de ansiedad, de depresión, pero ¿qué importancia tiene esta enfermedad? ¿A cuánta gente afecta? Les empezaré diciendo ya que por tanto los oceos de ansiedad como los oceos depresivos, en general, son las enfermedades mentales más frecuentes que existen. Son, insisto, motivo de malestar, aunque no se vaya al médico, muy frecuente. Cualquiera de ustedes ha podido sufrir ansiedad en algún momento, estoy seguro que muchísimos, e incluso algunos de ustedes han sufrido o van a sufrir depresión en algún momento, porque así son las estadísticas. Pero ¿qué pasa en Canarias? Mire, estos son datos del 2015. En la Consejería de Sanidad contamos con lo que se llama el registro cumulativo de casos, que es una base de datos en la que registramos cada vez que un paciente acude a un dispositivo ambulatorio especializado. Nosotros tenemos 28 unidades de salud mental en las islas, 8 de ellas en Gran Canaria, el resto repartidas por el resto del archipiélago, y cada vez que una persona, que un paciente acude a consultas por el motivo que fuere, queda registrado. Y así hacemos una base de datos, llevamos años haciéndola, que se llama registro acumulativo de casos psiquiátricos, que es una base de datos muy fiables. Pues bien, de esa base de datos, hace unos poquitos días, la semana pasada, les pedí información y obtuve estos datos. Personas que con depresión han sido atendidas, quizás no se ve bien el láser aquí, no sé por qué, quizás porque la pantalla es muy brillante. Curioso. Bueno, intentaré, aunque no se ve el puntero, déjame ver por favor el otro si tiene una mayor potencia, aunque eso no sea el láser. Bueno, o lo he puesto, vamos a ver, vamos a ver, es que este no es el mío, el mío es este, ya sabía yo. Pero aún así, bueno, no sé si lo intuyen, el puntero se ve muy poquito, porque la pantalla es muy brillante, pero bien, intentaremos verlo sin láser. Distribución de la enfermedad depresiva por sexo en morado, las mujeres, en azul los varones, y vean que la depresión es una enfermedad mucho más frecuente en la mujer. Los dos tercios, prácticamente, casi el 70% de la población que padece depresión en Canarias son mujeres. Y por edades, el grupo de edad que más frecuentemente padece depresión en nuestra comunidad, en Canarias, es el grupo entre 46 a 60 años. Vean, 2.350 casos atendimos de ese grupo de edad el año 2015. Seguido del grupo de personas más mayores, más de 60, donde atendimos 2.200 casos. O sea, podemos afirmar que la depresión, aunque se puede dar a cualquier edad, vean como en el grupo de 7 a 12 años había 22 casos, aunque se puede dar a cualquier edad, es una enfermedad de la edad media o la edad avanzada, tanto en varones como en mujeres. En cuanto a ansiedad, algo parecido, 70% de los pacientes que vemos con ansiedad son mujeres, frente a casi un 30% que son varones. Por tanto, dos o tres mujeres por cada varón, que vemos también en nuestras consultas. Y en cuanto a la distribución por edad, aquí hay algún pequeño cambio. El grupo más frecuente, el más prevalente, que decimos nosotros, es el de 46 a 60 años. Es la quinta columna, lo ven, 2.422 casos. Pero el segundo grupo no es el de las personas más mayores, no son los ancianos. Es el de 31 a 45 años, 2.111 casos. Quiere decir que la ansiedad también es una enfermedad, más frecuentemente en la persona adulta, pero en la persona adulta tirando a la más joven, no en la persona muy mayor. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué volumen de trabajo, qué volumen de consultas nos generó? Pues miren, en la Comunidad Autónoma Canaria, el año 2015, atendimos a 5.574 personas que tenían ansiedad en cualquiera de sus formas y en Gran Canaria, en nuestra isla, en las ocho unidades de salud mental que compone Gran Canaria, cuatro en la zona sur y cuatro en la zona norte, atendimos 1.983, algo menos de la mitad. Y en cuanto a las consultas que eso supusieron, en depresión, esos pacientes, recuerden, 5.500 supusieron 25.000 consultas y en concreto en Gran Canaria, 9.000. En la ansiedad, las cifras no son muy distintas, casi 6.000 pacientes en todo Canarias, 1.650 de ellos corresponden a personas atendidas en nuestra isla, en Gran Canaria, y en cuanto a consultas, el volumen de consultas fueron 30.000 consultas originadas por los pacientes que tenían ansiedad y 6.000 se originaron en Gran Canaria. En todo caso, vean que estamos hablando de un problema importante. Muchos pacientes, muchas consultas. Patología muy prevalente. Pacientes que llegan a las unidades de salud mental, porque muchos de ellos son atendidos por los médicos de familia, son atendidos en primaria. Miren, sabemos que una de cada cuatro consultas que va al médico de familia tiene problemas psíquicos. De otra manera, el 25% de todas las consultas que se ven en un despacho del médico de familia tienen que ver con alteraciones psíquicas o psicopatológicas. Y muchas son resueltas ahí, en el primer escalón de salud. ¿De acuerdo? Solo las más graves, las más complejas, las que resisten a los tratamientos iniciales, son derivadas a salud mental. Entonces, yo les he puesto la patología, podríamos decir, un poco más grave, en la medida que han tenido que acudir a un psiquiatra o a un psicólogo clínico, que son los especialistas que tenemos en salud mental. ¿De acuerdo? Pero muchos de ellos se han quedado antes en atención primaria. Bien, empezaba con una foto un poco más macabra, les pongo una orquídea para adentrarles en este tema, que aunque sea espinoso, quería yo ilustrar con esta imagen que me parece bonita para esta hora de la mañana. ¿Vale? Y vamos a hablar, entonces, de la ansiedad. La ansiedad no es fácil de definir. Yo les diría que a nivel vulgar, a nivel coloquial, es lo que llamamos estar nervioso. Cuando ustedes dicen estoy nervioso, yo que soy médico, saben que los médicos nos inventamos palabras, nos inventamos lenguaje para entendernos entre nosotros y a veces para que no nos entiendan ustedes. Pues decimos, tiene ansiedad o tiene angustia. ¿De acuerdo? No hay gran diferencia. No hay gran diferencia. Nerviosismo o ansiedad es lo que tiene el estudiante la víspera del examen. Lo que tiene el marido cuando su mujer va a dar luz en el paritorio. Lo que tengo yo cuando tengo que llegar a final de mes y no puedo pagar la letra de la hipoteca. ¿De acuerdo? Es esa desazón, esa inquietud, ese malestar interno, esa tensión, esa dificultad de estar relajado, estas preocupaciones, ese estado de aprehensión que todos tenemos cuando las circunstancias de alrededor no son adversas. Esa es la ansiedad. ¿De acuerdo? Y desde ese punto de vista, prácticamente podemos hablar de una ansiedad normal que forma parte de la vida cotidiana y de una ansiedad patológica. Y esto es lo que quiero que remarquemos hoy. Por tanto, nervios o ansiedad, vamos a llamar normal, tenemos todos. Cuando alguien viene a mi consulta y me dice, doctor, vengo para que me quite los nervios, vengo para que me quite la ansiedad, yo le respondo, pues lo tengo que matar. Porque solo los muertos no tienen ansiedad. En la medida que el sistema nervioso es un sistema de relación, es un sistema que nos informa de cómo van nuestras cosas por dentro y de cómo van las cosas por fuera. cómo estoy, con quién estoy, dónde estoy, qué me preocupa, estoy bien, estoy mal. Ese es mi sistema nervioso. Que incluso cuando estoy durmiendo está funcionando. La forma más gráfica de saberlo son los sueños. Muchas personas me vienen y me dicen, es que yo sueño mucho. Digo, pues qué suerte tiene. Significa que duerme. Solo durmiendo se puede soñar. ¿De acuerdo? Las personas insomnios no sueñan. Entonces, como dormir es algo muy placentero y muy ventajoso. Soñar es algo muy agradable. Todos soñamos todos los días cuando dormimos. Bien, los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos que tienen mayor prevalencia en todo el mundo. Podríamos debatir qué gana, la ansiedad o la depresión. Es un sinsentido. Hablamos de trastornos muy frecuentes. Desde luego, a nivel general, no a nivel clínico, la ansiedad, digo, personas que no llegan a consultar con su médico, la ansiedad es el trastorno más psiquiátrico, más frecuente que existe. ¿De acuerdo? Tienen un coste social mayor que las enfermedades cardiovasculares, los infartos, los problemas vasculares cerebrales y todas las enfermedades respiratorias juntas. Y a veces, a veces, no se entienden bien y son penalizadas por la sociedad como algo débil y se ve al ansioso o al nervioso como alguien que no es capaz de controlarse y a partir de ahí hay cierto estigma, cierta descalificación que es errónea, evidentemente. Quizás para entender la ansiedad es bueno también tener en la cabeza el concepto de estrés. Hablamos mucho de estrés. Vamos a ver. Esto les digo como los nervios. Estrés padecemos todos por el hecho de estar vivos. La vida cotidiana, la vida diaria y más en las sociedades en las que nos movemos, sociedades que llamamos del desarrollo o del progreso, pero que son sociedades también de la competitividad, del consumo, de la constante búsqueda, son sociedades estresadas. El estrés es un concepto que viene de la física, de la física mecánica. Se llama estrés a la fuerza que, originada sobre un material, le origina una respuesta. Por ejemplo, yo tengo aquí ladrillo, lo golpeo con un martillo y lo rompo. El martillazo y la rotura que he logrado en el ladrillo es estrés. O yo tengo un vidrio y lo empujo. La fuerza sobre el vidrio, un vaso de cristal, es estrés. ¿De acuerdo? Entonces, una fuerza importante, pero aplicada de forma lenta, aunque sea mantenida, no rompe el vidrio. Sin embargo, una fuerza intensa, un martillazo brusco, que igual era menos intenso en su capacidad de energía que la fuerza mantenida, si lo rompe. Por tanto, en el estrés debemos de pensar si es un estrés brusco, si es un estrés mantenido, si es un estrés múltiple, porque todas esas fuerzas aplicadas a la vida cotidiana son lo que nos van a afectar. Nosotros somos el material, el ladrillo, el vidrio y las adversidades, los conflictos, los hechos de la vida diaria son el estrés que nos afecta. La mayor parte de nosotros, por nuestra naturaleza, tenemos capacidad de adaptarnos al estrés. Yo le llamo capacidad de reserva adaptativa. ¿De acuerdo? En condiciones normales, nos movemos dentro de ciertas rutinas y no tenemos que esforzarnos para superar el día a día. pero en otras muchas ocasiones suceden cosas, nos dan una noticia, tenemos un problema con un hijo, con la pareja, económico, en el trabajo y esa fuente de estrés mayor de lo habitual nos impacta. Solemos poder superarla, pero a veces el estrés nos desborda, a veces el estrés nos desborda y cuando nos desborda va a producir patología. No se puede afirmar que la depresión o la ansiedad estén causadas por estrés, pero sí que es un elemento coactivante, concurrente o concausal que decimos nosotros muy importante. De otra manera, el estrés probablemente es necesario aunque no suficiente para explicar las patologías de la esfera de la ansiedad o de la esfera depresiva. ¿Comprenden esto? Todos experimentamos estrés pero unos pocos se enferman. ¿Quiénes se enferman? Pues quizás personas que por su genética, por su herencia ya desde el nacimiento, tienen una vulnerabilidad, tienen una predisposición mayor que otras a enfermar. De las causas de las enfermedades mentales es de lo que menos sabemos. La psiquiatría ha avanzado mucho y la salud mental en particular entendida esta como una forma de abordaje del enfermo en el sentido comunitario y desde un abordaje multidisciplinar pues les decía ha avanzado mucho en los últimos 25 años pero nos queda mucho en investigación, nos queda mucho para entender por qué y cómo de una forma precisa se producen las enfermedades mentales. De tal manera que lo podríamos resumir en que un sujeto predispuesto con una genética, con lo que fuere, con una vulnerabilidad psicológica o química más unas circunstancias ambientales que llamamos estrés entran en conjunción y algunos resultarán victoriosos, el estrés no les va a afectar porque su genética era resistente y otros van a fracasar y saldrán enfermos de esa transacción. ¿Me entienden? Por tanto, estrés necesario para que se produzca enfermedad pero no suficiente. ¿De acuerdo? Aún así les puedo afirmar que el estrés desmantenido es la circunstancia más frecuentemente asociada a cualquier trastorno emocional de la esfera de la ansiedad o de la esfera depresiva. Como pueden ver, ahí les he puesto una imagen de una persona que está estresada. Múltiples estímulos que lo tienen desbordado cualquiera de ustedes y no tendré por qué ser una persona en una oficina, muchas veces es una mujer en una casa que está sometida o un hombre en una casa sometida a todas las presiones que supone la tarea doméstica que está muy mal valorada. Por tanto, encontramos estresores en el ámbito laboral. Siento que el puntero no permita verlo en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito social, económico, interpersonal, en fin, en cualquier esfera de la vida personal podemos tener estas fuerzas, vamos a llamar adversas, con las que luchamos en el día a día. Y a partir de ahí entramos ya en el concepto de la ansiedad que yo ya les he ido definiendo. Ese estado emocional displacentero, de desasosiego, de malestar, de aprensión, de no estoy bien, estoy incómodo, no estoy relajado, no estoy tranquilo, mi cabeza va a más velocidad de la que debería. Y a veces lo comparo a que si nuestra cabeza tiene que ir a 80 por hora, cuando uno está ansioso pues va a 100 o a 160. Y eso a veces nos juega mal las pasadas porque tenemos la sensación de que va por libre y de que podemos perder el control. ¿De acuerdo? Y, como me los pongo abajo, pues estamos nerviosos, estamos impacientes y a veces eso se convierte en mal humor. La irritabilidad, el mal humor, el enfadarse por cualquier cosa, es un estado afectivo muy ligado al estrés. Y les decía que hay una ansiedad normal que es adaptativa, que incluso nos mejora la capacidad de enfrentarnos a las cosas. El sistema nervioso con la ansiedad está pensado para enfrentarnos a algo que nos pueda hacer daño, que nos pueda ser adverso, que nos pueda causar una lesión o que incluso pueda poner en peligro nuestra vida. Les pondré un ejemplo. Imaginen que yo subo las escaleras al acabar esta charla y llego a la puerta y me encuentro un león porque hay un circo cercano por aquí y se ha escapado un león. Bueno, yo de entrada me muero de miedo y tengo una descarga de noradrenalina, que es una sustancia que produce mi cerebro, que me va a permitir enfrentarme al león. La noradrenalina aumenta la fuerza, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la cantidad de sangre que va a mis músculos para aumentar mi fuerza en general. Y una de dos, o me enfrento al león, osadamente, seguramente se me va a comer, pero me enfrento a él con un palo que agarro o echo a correr. El ataque o la huida son respuestas adaptativas que mi ansiedad me ha producido frente a un ataque externo, porque si me quedo quieto, el león se me come de todas, todas. Eso es ansiedad adaptativa o normal. La que nos pone en condiciones físicas y mentales mejora mi velocidad de procesamiento de la información para enfrentarme a un estímulo adverso, ansiedad normal. Pero también existe, y esto es lo que los médicos vemos, ¿verdad?, como trastorno, la ansiedad patológica. Imaginen que yo voy a la puerta y me sucede lo mismo que si hubiera un león. Se me dispara la frecuencia cardíaca, empiezo a respirar profundamente, empiezo a sudar, me pongo muy alterado y allí lo que había era una cuca o un ratón. ¿De acuerdo? Es decir, un estímulo no tan agresivo, no tan destructivo, pero que a mí en particular me produce esa reacción, me ha producido ansiedad patológica. Y además, la gran diferencia es que en la ansiedad normal lo que el sujeto hace es enfrentarse o huir. Respuesta adaptativa. Tiene que ver con salvar la vida. En la respuesta de ansiedad patológica, la que vemos en la enfermedad, lo que se produce es la parálisis. Me quedo bloqueado. Y entonces va el ratón y me muerde. Es lo que le pasa a los estudiantes cuando bien empollados llegan al examen y se quedan en blanco. Es tal el desborde emocional que le supone el examen que su cabeza en ese momento no funciona. Se han puesto ansiosos de forma patológica. Salen del examen muy fastidiados porque no han podido escribir una palabra. El estímulo que era el examen ha pasado y se acuerdan de todo. ¿De acuerdo? Ese estudiante sometido a estrés no ha sido capaz de desarrollar una respuesta adaptativa normal. Esto sucede. Y pongo el ejemplo del estudiante pero nos puede pasar a todos en muchas ocasiones. Nos quedamos paralizados. Nos quedamos bloqueados ante una situación. Por tanto, la ansiedad patológica es desadaptativa, baja el rendimiento, es persistente, tiene muchas expresiones corporales, somático significa corporal, tiene casi una expresión vital de que algo me pasa, estoy enfermo, me puedo morir, puedo perder el control de mí mismo y me puedo volver loco y por supuesto es desproporcionada el estímulo porque con el león lo entenderían, con el ratón evidentemente, salvo que se tenga una fobia al ratón pues uno lo aparta o pasa de largo pero el ratón no se nos va a comer. Aunque puede haber ratones muy voraces, no digo que no. Bien, la ansiedad la clasificamos también en función de una serie de características. Hablamos de ansiedad situacional a aquella que se produce en una situación determinada, por ejemplo, la que tenemos muchos a final de mes como les decía cuando hay que hacer frente a una serie de gastos y ya hemos gastado la nómina. Ansiedad generalizada o flotante es una ansiedad continuada en el tiempo pero que no obedece a ninguna causa en particular. Ansiedad rasgo es la que tiene una persona desde que nace por sus características biológicas. Hay gente que dice yo soy nervioso, he sido nervioso de siempre, nací nervioso, a eso le llamamos ansiedad rasgo. Ni es malo ni es bueno. Es como conducir un coche que incluso cuando estaba aparcado tiene el motor funcionando. O sea, el ralentí en este ejemplo automovilístico está alto siempre. Bueno, queman más calorías, son personas más vivarachas, más inquietas, más activas pero no necesariamente eso supone patología. Y luego finalmente está el ansiast estado donde hay una alteración que tiene un principio la causa la que fuera y un final es un estado de ansiedad motivado o no por alguna causa. Para acabar de liarla está el concepto angustia y mire, quédense con una cosa y en mi opinión es bastante cierta aunque la podríamos matizar. Ansiedad decíamos que era lo mismo que nerviosismo pues ahora les diré que angustia es lo mismo que ansiedad. Son sinónimos. Cuando yo digo estoy angustiado es lo mismo que cuando yo digo estoy nervioso o estoy ansioso. Un trastorno de angustia es lo mismo que un trastorno de ansiedad. Aunque sí es cierto y por eso lo pongo que los libros tienden a hablar de angustia cuando las manifestaciones clínicas son más de tipo corporal y aparecen lo que llamamos somatizaciones. El nudo en la boca del estómago en Canarias se llama la madre o el pomo la opresión en el pecho no puedo respirar angustia viene de angor que es una palabra griega que significa estrecho y viene a definir esta estrechez del aparato respiratorio cuando no puede pasar el aire como le pasa a un asmático o a un bronquitico crónico. En una persona ansiosa no pasa el aire sin que haya ningún motivo orgánico que lo produzca pero no pasa el aire. Una de las cosas peores que se le puede decir a alguien que tiene un cuadro de angustia importante cuando llega a urgencias viene en el ambulatorio o viene en el hospital es usted no tiene nada porque me estoy muriendo y usted me dice que no tiene nada esto es un error absoluto que cometemos o que cometen muchos sanitarios el enfermero o el médico que está allí no tienes nada no tienes nada físico pero tienes un estado de angustia importante que te produce todas esas manifestaciones y te produce mucho malestar porque si encima creo que me estoy muriendo lo estoy pasando fatal va el médico y me dice que no tengo nada entonces es que me lo estoy inventando y entonces justo la familia que venía conmigo me dice tú le echas mucho cuento no los cuadros de angustia son muy displacenteros producen mucho malestar no tienen una gravedad intrínseca desde un punto de vista general es decir no causan no se me va a parar el corazón no voy a tener un ataque cerebral la ansiedad general no acorta la vida ¿de acuerdo? pero es un estado displacentero terrible yo lo comparo una crisis de angustia a un dolor de muelas estoy seguro que alguno de ustedes en algún momento ha tenido que ir de urgencia al dentista porque le dolía la muela bueno un dolor de muelas es terrible y sin embargo es algo sencillito es una infección de la pulpa dentaria que con un pequeño empaste te arregla el dentista y ya está pero ¿quién es el guapo que hace un día normal con un dolor de muelas? uno no va a trabajar uno se queda con la carita y la mano ahí puesta todo el día y buscando remedios que a veces no funcionan pues eso es la angustia tremendamente displacentera igual que la ansiedad como les decía aunque no tiene una gravedad intrínseca bien ahí tienen una persona que está angustiada y ya entramos después de haber definido lo que es la ansiedad normal y patológica y qué tipos de ansiedad podemos encontrar les voy a hablar algo de los principales trastornos de ansiedad hay muchos trastornos de ansiedad las fobias el trastorno obsesivo-compulsivo los trastornos disociativos yo les hablaré hoy de los dos que vamos a decir son más corrientes más comunes en general entre personas que tienen que acudir al médico a pedir ayuda como son la ansiedad generalizada y el trastorno de crisis de angustia o trastorno de pánico ¿de acuerdo? les decía pues que los trastornos de ansiedad pertenecen a un gran grupo de familias en las que hay variaciones en función de la expresión clínica y que tienen una altísima prevalencia son muy frecuentes en la comunidad y en las consultas de los médicos son probablemente el motivo de consulta más frecuente que tenemos en las consultas tanto de primaria como de especializada se podrían dividir en crisis primaria o ansiedad primaria aquella que no obedece a una causa determinada y ansiedad secundaria cuando hay un motivo un estrés reconocible una causa determinada puede ser una causa física por ejemplo el hipertiroidismo hay personas donde se altera su glándula tiroides funciona en exceso y el hipertiroidismo produce ansiedad por ejemplo la enfermedad de Cushing es otra enfermedad donde la glándula suprarrenal produce cortisol en exceso y eso produce ansiedad hay multitud la hipertensión una hipertensión que debuta puede perfectamente manifestarse como si fuera ansiedad es decir que hay muchas causas de tipo físico y eso lo llamamos ansiedad secundaria que causan ansiedad pero también muchas sustancias cualquiera de ustedes que no esté acostumbrado a tomar café sale ahora en el descanso toma dos cafés y puede tener una crisis de ansiedad estoy cansado de atender en urgencias noche sí noche también a muchachos jóvenes que salen y consumen latas de Red Bull a mansalva el Red Bull entre otros componentes tiene cafeína a dosis elevadas dos o tres latas de Red Bull son mucha cafeína y la cafeína es un estimulante cerebral capaz de producir ansiedad ¿de acuerdo? quien dice café dice la Coca-Cola dice el té o sea todas las bebidas ricas en cafeína son bebidas ansiogénicas ¿de acuerdo? pero no solo no solo el cannabis los porros de uso bastante difundido a veces producen relajación pero también producen crisis de angustia también es frecuente que yo atienda en urgencias a personas que se han fumado un porro y han tenido una crisis de angustia a eso le llamamos angustia secundaria porque está producida por una causa externa por una causa física o por una sustancia que he consumido ya no les hablaré de las drogas ilegales como la cocaína o drogas más potentes en fin hay muchísimas sustancias que a veces damos los propios médicos los broncovilatadores las personas con cuadros respiratorios como el asma que tienen que tomar broncovilatadores pueden producir nerviosismo y pueden producir una crisis de ansiedad no en todo el mundo pero es un riesgo que tiene aquella persona que está sometida a tratamiento con broncovilatadores bien estas son las dos enfermedades de las que yo les quería hablar un poquito más la ansiedad generalizada es una ansiedad persistente en el tiempo donde todo lo que hemos hablado estoy constantemente preocupado estoy constantemente nervioso me cuesta dormir cojo mal el sueño me cuesta mantenerlo me cuesta concentrarme estoy como activado es ese coche que va a 160 no es algo muy intenso pero lo que no tiene de malo por intenso lo tiene de malo por prolongado es una ansiedad siempre de evolución crónica en psiquiatría o en salud mental llamamos crónico en general a lo que dura mucho tiempo crónico no significa incurable significa largo y solemos llamar crónico aquello que dura seis o más meses por tanto un trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno donde hay ansiedad que dura como mínimo seis meses y que permanece en el tiempo produciendo un malestar bastante displacentero ¿de acuerdo? el trastorno de pánico o trastorno de crisis de angustia pánico es una traducción del inglés panic que significa miedo intenso que a mí no me gusta mucho no es una palabra es una palabra anglosajona no es una palabra grecolatina y entonces yo prefiero llamarle trastorno de angustia que etimológicamente está más relacionado con nuestra cultura en todo caso trastorno de pánico trastorno de crisis de angustia es exactamente lo mismo ¿cuál es la diferencia? aquí hay crisis bruscas nosotros llamamos paroxísticas sin ninguna causa determinada estando sujeto paseando por la playa aquí en la sala montado en la guagua durmiendo por la noche en su cama de repente tiene un estado de ansiedad intensísimo intensísimo se despierta sobresaltado con el corazón a 200 por hora hiperventilando no puedo dejar de ingerir aire la cabeza me va a estallar y bueno tengo la sensación de que algo grave algo gordo me está pasando no sé si esto es un ataque al corazón no sé si esto es que me va a dar un derrame cerebral no sé si es que me estoy volviendo loco y el sujeto se alarma mucho y acude a urgencias son crisis que duran unos minutos raramente más allá de 30 o 60 minutos y que acaban casi siempre en urgencias alguno de ustedes por probabilidades ha experimentado esto alguna vez eso es una crisis de angustia ¿de acuerdo? curada la crisis yugulada la crisis con o sin tratamiento el sujeto queda normal primero queda exhausto porque ha supuesto un desgaste tremendo esa crisis pero segundo se vuelve a la normalidad no hay una ansiedad remanente como en el primer trastorno ahora bien aparece el miedo a que se me repita quien ha tenido una crisis de angustia o una crisis de pánico no la olvida jamás es un estado realmente disconfortable o displacentero muy desagradable muy desagradable ¿de acuerdo? y entonces la complicación usual de las crisis de angustia es lo que se llama la ansiedad anticipatoria el miedo a que me vuelva a repetir y si aquello me dio estando en un cine la siguiente vez que me dicen vamos al cine yo me lo pienso a mí me da mucho miedo y si me vuelve a pasar ¿será que por estar a oscuras y con la atmósfera cargada porque había yo no entro ¿de acuerdo? entonces la ansiedad anticipatoria produce una tercera situación que es la agorafobia y la agorafobia es la evitación de aquellas situaciones de aquellas circunstancias donde yo creo que se me puede repetir la crisis y esta cadencia es lo habitual en las crisis de angustia crisis de angustia ansiedad anticipatoria agorafobia y si la crisis de angustia es mala porque nos produce un sufrimiento tremendo la agorafobia es mucho peor porque nos limita la vida y ojo porque esa agorafobia puede extenderse a muchísimas situaciones ya no conduzco ya no viajo ya no salgo solo ya no me meto en los grandes almacenes la agorafobia puede ser muy limitante depende de los casos depende de cada persona pero es una complicación realmente grave en la medida que en una enfermedad que no tiene gravedad per se llega a producir una discapacidad y unas limitaciones en la vida diaria muy importantes bien la prevalencia de estas enfermedades en la población atendida en los dispositivos clínicos perdón no es muy elevada vean prevalencia de vida es la probabilidad de tener una enfermedad a lo largo de la vida en ansiedad generalizada en torno al 2% quiere decir que si en esta sala hay 100 personas dos de ellas en algún momento van a sufrir ansiedad generalizada la prevalencia año es cuántas personas sufren esa enfermedad a lo largo de un año 0-50% entonces la prevalencia clínica no es muy elevada pero la prevalencia en la población general que aun padeciendo esto no acude a las consultas sí ven la diferencia los datos que yo les he presentado al principio se llaman prevalencia asistida o administrativa que es la que yo atiendo la que viene a mi consulta pero hay muchas personas que bueno pues pasan esto como pueden con el consejo de un amigo con su apoyo social o a base de valerianas y eso es prevalencia general que nosotros no podemos ver porque no acude a nuestras consultas entonces esto es prevalencia clínica que no es demasiado elevada vean como les dije que la distribución por sexos es más frecuente en las mujeres 2 a 1 aunque en Canarias era casi 3 a 1 si recuerdan el gráfico inicial la edad de inicio está entre los 20 o 40 años recuerden que decíamos en Canarias el grupo más frecuente era el de 45 a 60 seguido del anterior de 25 a 40 y es porque precisamente a esa edad es donde suelen comenzar estos trastornos y parece parece que la genética esa vulnerabilidad que yo les decía es importante sobre todo en el trastorno de crisis de angustia en el trastorno de pánico les he puesto abajo del todo los factores de riesgo pero esos factores de riesgo no son específicos de estas enfermedades son bastante generales a cualquier patología mental y son de sentido común pero aunque parezcan una perogrullada cuando hacemos estudios de correlación los encontramos a nivel laboral estar en desempleo de baja o jubilado a nivel del estado civil no tener pareja estable y a nivel del sexo pues ser mujer son las condiciones que predisponen la ausencia de pareja estable es un elemento que correlaciona con cualquier patología mental por eso yo siempre digo que el que sea el que pueda tenga novia novio mujer o esposo que eso protege de enfermar desde el punto de vista de la salud mental bien no abundaré en la genética y como les decía no sabemos mucho de las causas la psiquiatría en las causas de las enfermedades ha avanzado poco y podríamos hablar de mil teorías desde el psicoanálisis desde las teorías cognitivas pero son en este momento meramente especulativas aceptadas por unos no aceptadas por otros yo no me voy a detener mucho en ellas pero he querido en esta imagen resumir de alguna manera compendiar lo que les estoy diciendo habría unos factores predisponentes genéticos o educativos adquiridos en la primera infancia que podrían producir esa personalidad ansiosa más propensa a padecer de nervios habría unos factores precipitantes que serían esos estresores de los que hemos hablado y habría unos factores de mantenimiento o persiste el estrés o persiste mi estilo ansioso mi estilo cognitivo de enfrentarme de una forma valga la redundancia ansiosa a casi todo de otra manera cuando uno se enfrenta a algo algo diferente un cambio un hecho o algo de la vida cotidiana uno se puede enfrentar de dos maneras en general si uno está bien está sano y es optimista ve aquello como una oportunidad pero si uno es ansioso lo ve como una amenaza ¿de acuerdo? es decir si yo abro la puerta ahora cuando salga veré la oportunidad de tomar un poquito de agua que tengo la garganta seca si yo fuera un ansioso abría la puerta pensando pues que igual hay un escalón y me voy a caer el mismo hecho abrir una puerta es interpretado cognitivamente como una amenaza o como una oportunidad el tema de la puerta es un tema banal pero piensen en cualquier otra cosa según se sea ansioso o no se sea y esto a veces nos marca la vida nos marca la vida por tanto yo les invito a que intenten dejar la ansiedad en casa y convertirse al optimismo como religión que es un elemento de salud bien en cuanto a los síntomas yo creo que los hemos repasado todos hay síntomas más cognitivos miren las quejas sobre la memoria es una de las quejas más frecuentes que yo tengo en mi consulta uno de cada dos pacientes que yo veo en mi consulta con problemas de ansiedad o de depresión me dice doctor estoy perdiendo la memoria doctor leo y llego al final de la página y tengo que repasar porque no me he enterado de nada qué me está pasando será esto Alzheimer porque ya tuve yo a mi padre o a mi abuelo con Alzheimer es decir hay un miedo a que estoy empezando a desarrollar una enfermedad como la que yo he leído por ahí o la que yo he vivido en algún familiar y no es así las alteraciones que llamamos pseudocognitivas memoria de concentración son muy frecuentes en los trastornos emocionales y son funcionales es difícil perdón es sencillo de entender mal puedo yo estar atento a lo que sucede o memorizar aquello que estudio si estoy nervioso si estoy ansioso imagínense que yo ahora estoy preocupado porque he dejado el coche mal aparcado y pienso que cuando vaya me van a haber multado o lo llevo a la grúa pues entonces no estoy pendiente de lo que hago aquí y cometo errores y salgo y digo no sé ni lo que les he dicho porque estoy todo el rato pensando en el coche que lo tenía mal aparcado esto pasa en la ansiedad en lugar de estar en el aquí y en el ahora está uno pensando en lo que tengo en casa en mi hija que me da problemas en mi marido que no sé qué y yo siempre digo hipoteco el presente por el futuro y al final me va mal todo tenemos que vivir el aquí y el ahora luego si tengo tiempo les hablaré un poquito del mindfulness me he hecho un defensor absoluto del mindfulness aunque no soy un experto en ello bien a nivel afectivo pues uno está nervioso uno está inquieto de mal humor con esa presión de me va a pasar algo uno puede llorar se emociona con facilidad uno duerme mal no hay cosa peor que dormir mal el sueño es un elemento fundamental en salud mental y sin embargo el sueño se altera con una facilidad pasmosa solo los bebés y los niños chicos duermen bien ya querría yo tener un interruptor que yo le diera me duerma yo le duro me despierta ¿de acuerdo? yo creo que el insomnio es una de las grandes lacras de la vida moderna porque en ese estrés del que hablábamos pues todos estamos demasiado acelerados en la noche todos tenemos demasiados problemas que no se piden descansar bien ayer hacían un programa en televisión en la sexta sobre el consumo de psicotropos en España y la cantidad de hipnóticos y tranquilizantes que se llaman benzazepinas que consumimos en España es desmesurada desmesurada con patrón de abuso incluso mucha gente que no las consigue porque no las necesita con su médico o de familia las compra de forma irregular no sé si ilegal a través de internet en fin es tremendo la cantidad de drogas que tomamos para dormir muchas veces de forma errónea es un programa de salud pública la consejería de sanidad por primera vez en muchos años está en este momento con un programa para intentar disminuir el consumo de tranquilizantes e hipnóticos en la población canaria bien y luego hay muchísimas manifestaciones somáticas corporales lo que yo llamo periféricas miren la ansiedad se puede transformar puede imitar cualquier síntoma corporal esto vuelve locos a los médicos y vuelve locos a los pacientes el 50% de los dolores aquí donde el corazón en lo que llamamos la región precordial son dolores de tipo psicógeno eso se le ha llamado neurosis cardíaca el 50% de los dolores de estómago son de origen psicógeno por ansiedad neurosis gástrica ¿de acuerdo? ahora cuando yo tengo un dolor llevo unos días he perdido el apetito me duele me duele y además he vomitado en un par de ocasiones oiga esto es ansiedad o es que realmente tengo algo en el estómago es difícil es difícil entonces en general lo primero que hay que hacer es un despistaje orgánico voy a mi médico de familia que me hace una exploración y que me pide alguna prueba complementaria si cree necesaria y descarta y descarta que tenga una patología gástrica física y por descarte decimos que es ansiedad es decir cualquier persona nerviosa o no nerviosa puede tener ansiedad o un problema físico diferenciarlo no es fácil hay gente que cuando en fin viene al hospital les voy a poner un ejemplo que yo les pongo a los residentes una persona viene al hospital cien veces porque tiene un dolor en el pecho y cada vez que le hacemos un electro es normal y ya sabemos que es una persona muy nerviosa que cuando se alarma o se excita le duele el pecho pues miren a la vez 101 viene y el que está de guardia que ya le conoce dice ya está aquí el pesado este dale un valium y que se vaya a casa ese día tiene un infarto es difícil es difícil diferenciar la ansiedad de los síntomas físicos orgánicos reales que puedan producir el síntoma y esto les digo confunde a los pacientes y confunde a los médicos en muchas ocasiones porque en cualquier aparato del de cualquier sistema de la persona se puede manifestar un síntoma de ansiedad incluido fiebre o en una analítica incluido aumento de los glóbulos blancos o sea repercusiones físicas cuasi orgánicas prácticamente siempre por tanto no es fácil los diagnósticos diferenciales con los problemas no sé si se ve bien esta pero he intentado hacerles un resumen de todas las alteraciones físicas y psicológicas pero creo que se lee mal al menos desde aquí yo lo leo mal de todo lo que estamos hablando pero en fin repercusión general ansiedad expresión psíquica tensión desasosiego inquietud preocupaciones pesimismo y de tipo físico somatizaciones ¿vale? temblores nudo en la boca del estómago nudo en la boca de la garganta dolor en el cuello dolor de cabeza ruidos de oídos situaciones de frío calor mil les contaría mil cualquiera cualquiera en cualquier aparato bien la ansiedad generalizada la definimos hace algunos años es esta ansiedad que les he dicho mantenida en el tiempo no intensa pero si mantenida y tremendamente frecuente entre la población relacionada con el estrés ambiental crónico aunque no siempre repito la frase inicial estrés condición necesaria pero no suficiente no todo el mundo sometido a estrés tiene ansiedad generalizada los síntomas los que les he venido diciendo y el diagnóstico bueno pues fíjense lo que les pongo abajo descartar enfermedades orgánicas efectivamente hay que hacer un análisis de sangre un electrocardiograma a veces ver cómo está la función tiroidea para poder descartar todas aquellas patologías que tienden a confundirnos esto es obligatorio porque si no caemos en este error de la deformación profesional y nos pasa mucho a los psiquiatras yo me he equivocado muchas veces porque supongo que ya cuando me han enviado a mí un paciente han descartado todo esto y yo trato a la persona como si tuviera ansiedad y vallera un hipertiroidismo o una patología pancreática o un quiste renal o vete a saber tú qué yo me he equivocado muchas veces quizás con la edad he ido siendo cada vez más prudente y por muy nervioso que aparentemente sea el sujeto más despacito y bien intentó explorarle para poder descartar cualquiera de estas enfermedades ¿no? sí que es cierto como les decía que es un trastorno crónico y para poder diagnosticarlo esto tiene que durar como mínimo seis meses cuando llega a la consulta son personas que llevan no seis meses años y que bueno no solo hay que hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades físicas también con otro tipo de trastornos y entre ellos del que hablaremos ahora la depresión con la que convive frecuentemente tener un trastorno de ansiedad y tener depresión a la vez es bastante frecuente por desgracia y muchas veces además siendo el trastorno de ansiedad una enfermedad fastidiada no grave pero fastidiada por ese displacer que produce se complica con consumo de sustancias ¿de acuerdo? si yo estoy nervioso si yo estoy intranquilo si yo me encuentro mal y de repente en el bar me dan un ron con coca cola y aquello me calma aparentemente la ansiedad pues he descubierto he descubierto aquí este es el milagro de los panes y los peces cada vez que tengo ansiedad me voy al bar y me tomo un ron y entonces tengo dos problemas mi trastorno de ansiedad y la dependencia del alcohol que voy haciendo y quien dice ron dice tabaco dice cannabis dice cocaína dice lo que fuera cuando un sujeto entra en contacto con una sustancia que aparentemente le mejora su estado tiende a abusar de esa sustancia a eso le llamamos patrón de automedicación de tal manera que el abuso de alcohol y las drogas es muy frecuente en las personas que padecen de ansiedad bien una imagen de un cierto relax después de tanta ansiedad pequeño descanso trastorno de pánico a diferencia de lo anterior hablábamos como ya les dije de crisis crisis agudas de 10 de 15 minutos aquí yo en el escenario ahora normal de repente y sin que ustedes se den cuenta noto como mi corazón empieza a ir a toda velocidad empiezo a respirar me pongo nervioso empiezo a sudar ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? nada pero quizás el enfrentarme a ustedes un público que me impone no lo sé hace que se desencadene esa crisis y les digo me marcho me marcho me encuentro fatal eso es una crisis de angustia y buscaré el centro de salud para que me atiendan lo antes posible donde me darán un tranquilizante pinchado o tomado y se me pasará aquello en unos minutos pero la huella que ha dejado en mi cerebro es terrible ya les digo que quien tiene un ataque de ansiedad no lo olvida jamás les he puesto ahí esto es estadística les he puesto ahí las manifestaciones físicas o también psicológicas que por orden de importancia por frecuencia más frecuente me se ven en las crisis de pánico en primer lugar la taquicardia el síntoma más frecuente en una crisis de pánico una crisis de angustia son las alteraciones cardíacas en segundo lugar la falta de aire miedo a la muerte mareo temblor diaforesis que es aumento de la sudoración dolor en el pecho escalofríos dolor abdominal parestesias tener como hormigueos como que me me suben bichos por los brazos o algo se me mueve tengo descargas por la cabeza eso se llaman parestesias ¿verdad? y finalmente el miedo a volverse loco o a perder el control todo o gran parte de los síntomas que ahí ven es lo que vemos en una crisis de angustia de forma abrupta e intensa muy molesto muy alarmante el sujeto insisto cree que se está muriendo bien las crisis tienden a repetirse se desarrolla esa ansiedad anticipatoria que yo ya les contaba se llama miedo al miedo miedo a que me dé me dio cenando la otra noche con unos amigos entonces este sábado porque solíamos salir los sábados me dice mi marido vamos a cenar digo no pero como que no si vamos a cenar y siempre lo pasamos bien no y pongo una excusa porque me da vergüenza decirle que es que tengo miedo que me pase lo de la otra noche no que hoy ponen la televisión un programa que para qué estoy ya empezando a evitar el ir a cenar porque me da miedo que me dé lo que me dio la otra vez estoy bien pero además fíjense el miedo o la ansiedad anticipatoria tiene malas pulgas tiene malas pulgas porque el temor a que me dé hace más probable que me dé entiendo lo que les digo cuando yo me predispongo aun sin querer a que algo negativo en este caso una crisis va a suceder la probabilidad de que suceda es mayor se activa lo que se llama el sistema nervioso vegetativo se empieza a agregar una adrenalina y pon me da esto es la ley del GAFE el GAFE existe el GAFE existe el GAFE es el que se enfrenta a una situación con el no por delante ¿para qué? ¿para qué voy a ir a la oposición si no la voy a aprobar? si esto está dado antemano si hay muy pocas plazas y va voy y no la apruebo no me había esforzado lo suficiente no me había concentrado había estado desanimado el GAFE existe porque es una persona que se predispone sin querer seguramente negativamente ante un hecho y al final como lo que sale es negativo se produce lo que llamamos nosotros la profecía autocumplidora ya sabía yo para qué iba a venir si iba a suspender optimismo optimismo si yo tuviera aquí una garrafa de optimismo la volcaría ante el público porque el optimismo hay dos variables que a mí me parecen que son las variables de la felicidad en la medida que los sujetos nos producen mayor satisfacción en mi opinión esto es una opinión personal de mi experiencia vital el optimismo y la tenacidad el ser persistente en la tarea y el creer que lo que uno hace va a ser exitoso nos hace felices esta es mi experiencia y este es el mensaje que les querría dejar ¿vale? por tanto ansi anticipatoria agorafobia las crisis tienden a repetirse pueden aparecer enfermedades somáticas como complicación a veces produce hipertensión o úlcera gástrica a veces es tan insoportable esto que la persona comete suicidio el riesgo de muerte prematura es mayor y por supuesto como les dije en la ansiedad generalizada la propensión a consumir drogas legales o ilegales es elevada porque creemos que eso nos alivia ejemplo que yo pongo si yo tengo sed y me tomo un vaso de agua me quita la sed si yo tengo sed y me tomo un ron con coca cola que les decía me quita aparentemente la sed porque la glucosa que lleva la coca cola más el ron que deshidrata más el efecto diurético me producirán más sed en un segundo momento si no se hagan la prueba se beben cuatro rones en lugar de uno y la resaca del día siguiente es espantosa por tanto el ron con coca cola no quita la sed cuando uno tiene angustia tiene que tomar un tratamiento para la angustia físico o químico pero para la angustia no una alternativa en forma de sustancias no farmacológicas verdad porque va a tener un problema mayor por tanto la comorbilidad con depresión como ansia generalizada con consumo de sustancias o con otros trastornos es bastante alta bien no me tendré mucho aquí pero relajación y dentro de los antidepresivos los ISRS que ustedes los habrán oído inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina porque se habla mucho de ello la serotonina es una sustancia que producimos todos nosotros elabora el cerebro también se puede elaborar en aparto digestivo también se elabora en las plaquetas es una sustancia que producen las células del cuerpo humano a partir de un aminoácido que es una parte de las proteínas que está en la dieta que es el triptófano ustedes consumen triptófano todos los días y seguramente no lo sabían pero ya lo saben en la verdura en la fruta en muchas cosas hay triptófano ¿vale? entonces cuando uno está comiendo lechuga está comiendo julia verdes está comiendo triptófano pues el triptófano que entra por vía digestiva se transforma en nuestro cuerpo en serotonina y es una sustancia indispensable para el buen funcionamiento emocional para no tener ansiedad y para no tener tristeza no es la única pero es muy importante es muy importante y la serotonina por tanto la producimos de una forma normal espontánea en base a una dieta no hay que tomar suplementos de triptófano hay gente que me viene y me dice oiga y para prevenir la depresión tomaré triptófano que venden no come normal en un país como España que tenemos una dieta magnífica como es la dieta mediterránea rica en verduras legumbres y frutas hay triptófano de sobras sí que es verdad que hay dos circunstancias o dos hechos que aumentan y mejoran la producción de triptófano a serotonina y que les recomiendo que hagan que son el deporte y el sueño dormir produce serotonina el ejercicio físico que es la medicina más barata que existe produce serotonina no hay que ir a ningún gimnasio no hay que hacer culturismo hay que caminar nada más y están haciendo prevención de la depresión y de hecho el deporte es un elemento antidepresivo de primer nivel una vez cayó en el migreso entonces estos antidepresivos que elevan la serotonina en la sangre los ISRS son antidepresivos muy valiosos no significa que las personas con ansiedad no tengan serotonina sino que su nivel probablemente es insuficiente en ese momento para combatir esa enfermedad que está surgiendo es decir pese a que toman triptófano pese a que hacen deporte pese a que duermen bien su cuerpo no es capaz de tener la serotonina necesaria para en ese momento contrarrestar los efectos del estrés o de la enfermedad y necesitan un producto que aumente la serotonina en el cerebro y esos son algunos antidepresivos entre ellos los ISRS ¿de acuerdo? el Prozac que ustedes lo conocen la sertralina el citalopran hay una serie de productos pero para que sepan por qué esto de la serotonina antiguamente estos son productos que llevan en el mercado desde el año ochenta y tantos año ochenta y siete año ochenta y ocho se asintaliza la primera molécula de ISRS pero anteriormente teníamos menos arsenal terapéutico y usábamos tranquilizantes el Valium que ustedes han oído el Transilium el Exatine el Orfidal y dejo para el último la perla de la corona el Tranquimacine estoy seguro que a media sala toma Tranquimacine perdónenme por la broma porque es la droga más extendida en nuestra comunidad y en nuestro país y es una droga altamente adictiva yo donde voy no dejo de hacer campaña Antitranquimacine algún día vende la fábrica Antit me denunciará porque es una sustancia que usada bien es decir en una crisis o por un periodo corto de tiempo es magnífica pero usada mal y usarla mal es tomarla un tiempo prolongado es una sustancia altamente adictiva que produce muchos problemas se decía que con el alcohol teníamos el trastorno de ansiedad más el abuso del alcohol cuando tomamos un tranquilizante de forma prolongada tenemos dos problemas la ansiedad y el consumo crónico de tranquilizantes que en sí mismo es patológico porque produce ansiedad crónica derivada del uso ansiedad de rebote por supresión etcétera etcétera no los debemos usar quizás en algún caso grave algún caso resistente algún caso complejo pero no con la alegría que lo hacemos porque tienen malas pulgas ya les he dicho que en este momento hay un programa del Seguro Género de Salud ¿verdad? para intentar disminuir la prescripción y el consumo incluso ilegal de este tipo de sustancias en la colectividad bien cojamos de nuevo aire una postura zen una postura zen recuerden que les sale del mindfulness luego cuando pueda el tratamiento del trastorno de pánico igual que la ansiedad generalizada ya les he dicho y aquí sale el mindfulness miren la relajación la relajación que consiste en tener un nivel de activación motora y cerebral menor del habitual es una técnica fantástica los estudios yo defiendo lo que se llama la medicina basada en la evidencia es decir cuando planteamos estudios rigurosos ensayos clínicos ensayos clínicos controlados metaanálisis de lo publicado y podemos demostrar que tales o cuales medidas son efectivas ese tipo de medicina es lo que yo defiendo ¿de acuerdo? la medicina empírica del siglo XIX y de gran parte del siglo XX ha pasado a la historia entonces para trabajar bien hoy tenemos que tener pruebas de que las cosas funcionan pues bien los estudios demuestran que la relajación es tan eficaz como la química en los trastornos de ansiedad quizás es más compleja quizás tarda más a hacer efecto exige más paciencia todos queremos el remedio fácil la pastillita que me cure pero la medicina basada en la evidencia insisto demuestra que la relajación si uno tiene paciencia y la hace bien porque exige un entrenamiento regular es tan eficaz como los fármacos en los trastornos de ansiedad en general y la relajación va íntimamente unida a la meditación la meditación viene de las disciplinas orientales tiene que ver con intentar concentrarse en un punto en una actividad en una circunstancia desviando o retirando el resto de estímulos que nos pueden distraer la conciencia y estresar yo me concentro en este momento en mi respiración y solo en mi respiración no veo la sala no oigo otros ruidos y esa meditación hecha con regularidad hecha con frecuencia produce una disminución franca de la ansiedad ¿de acuerdo? bueno pues la meditación con una serie de ejercicios modernos y sencillos se llama mindfulness la traducción es atención plena y son una serie de técnicas que consisten en hacer que la persona esté meditando o concentrándose en ciertas posturas en ciertas situaciones durante un determinado periodo de tiempo tenemos estudios de imagen cerebral donde sabemos que el entrenamiento de mindfulness activa partes de la parte de la corteza dorsolateral del cerebro frontal que inhiben o contrarrestan la actividad de la noradrenalina que yo les decía antes por tanto hay medicina basada en la evidencia de que ese tipo de técnicas relajación y mindfulness son altamente eficaces altamente eficaces en la ansiedad en cualquiera de sus formas y por eso yo las recomiendo bueno desde luego más relajante que un día en la playa de las canteras o en cualquiera otra de las que hay en nuestra isla yo creo que no hay nada ya hacer mindfulness en la playa tiene que ser maravilloso bien me quedan 20 minutos y en 20 minutos voy a intentar hablarles de la depresión ahí tienen a una persona que parece pensativa que parece retraída que parece apagada abatida triste seguramente es una persona y por eso he buscado esa foto que está deprimida diversos tipos de depresión pero para no liarnos para no liarnos yo les diría la depresión solo es una otras cosas están pensadas para confundir pero cuando alguien le dicen usted tiene una depresión es una única enfermedad antiguamente hablábamos de depresión neurótica depresión endógena ahora le llamamos depresión mayor que es un concepto norteamericano que no vale más que para liar si a uno le dicen que tiene depresión es una enfermedad determinada que ahora les voy a explicar y no hay otra cosa es verdad que a veces esa depresión tiene otros periodos que en lugar de estar abatido uno está muy eufórico y eso es el trastorno bipolar y cuando hay depresión en un trastorno bipolar la clínica es igual que la depresión normal y corriente es verdad que a veces la depresión tiene unas características de mucha gravedad con un componente que se llama somático importante y eso lo llamamos melancolía y es verdad que hay otra enfermedad que no es una verdadera depresión aunque lo parece y que si me da tiempo les explicaré que es la distimia pero yo quiero que se fijen en lo de arriba depresión es la única entidad a la que le podemos llamar así y yo le llamaría depresión genuina depresión primaria depresión verdadera pongo la palabra mayor entre paréntesis porque eso es terminología norteamericana que a mí no me gusta aunque los libros la ponen yo la suelo obviar el término depresión viene de latín y significa estar hacia abajo es como si tuviera una losa una losa encima que me está encogiendo eso es lo que nota la persona deprimida ¿de acuerdo? estoy estoy oprimido el concepto se empieza a usar en el mundo anglosajón por primera vez en el siglo XVIII donde este autor Blackmore ya hablaba de que estar deprimido era tener un estado de profunda tristeza y melancolía bueno pues ¿qué les voy a decir? ahora les diré el listado de síntomas pero básicamente hay una gran triada de la depresión tristeza ¿quién no ha experimentado tristeza? esa cualidad negativa ¿verdad? ese abatimiento que a veces es normal estar triste no es estar deprimido al contrario estar triste es la reacción emocional normal a un elemento desgraciado si a mí ahora me llaman y me dicen que mi hijo se ha puesto enfermo me pondré preocupado y triste si no solo me dicen que se ha puesto enfermo sino que se ha muerto en un accidente no les quiero contar cómo me voy a poner o sea la tristeza es normal ¿verdad? es una reacción emocional normal del ser humano ya querría yo que siempre hubiera elementos de felicidad y estuviéramos siempre riéndonos ojalá pero eso no es así la vida no es así hay de todo hay bueno y malo y por desgracia hay más malo que bueno la vida es obstáculos problemas dificultades y solventarlos ¿de acuerdo? entonces muy bien vayamos siempre que podamos con una sonrisa en la boca seamos optimistas pero hay muchas veces que las circunstancias nos impiden y tenemos tristeza entonces la depresión es tristeza y más cosas esto quiero que quede claro porque cuando uno está triste dice está deprimido no está triste estar triste y estar apático no tengo ganas de nada he perdido el interés y estar anedónico no disfruto de las cosas la anedonia es la dificultad de encontrar placer en antes y en aquello que lo encontraba antes por ejemplo mi placer de los domingos era escuchar la radio y ver como la unión deportiva ganaba pues cuando encuentren a una persona aficionada al fútbol que el día que juega la unión deportiva y le gana el Real Madrid como si no ese hombre tiene anedonia o esa mujer tristeza apatía anedonia y anergia cansancio estoy cansado que es el oprimido que decíamos antes a veces me la doy ya cansado a la mañana y a poco que hago es que me tengo que acostar y esos son los grandes síntomas de la ansiedad depresiva le repetiré tristeza apatía anedonia y energía hay algunos más que los veremos ahora pero son los grandes síntomas recuerden las cifras de la ansiedad en torno al 2% pues miren la depresión en torno al 10% pero con unas diferencias tremendas las mujeres casi en torno al 15% los varones en torno al 5% hay una gran diferencia por sexos hay tres mujeres que sufren depresión por un varón ¿alguien me sabría explicar la causa de esto? no perdona me quedé tan rotundo pero como hay que aprovechar el tiempo te diré no es decir si fuera por temas hormonales diríamos que hay un condicionante biológico y que la mujer por el hecho de serlo porque tiene hormonas femeninas y tal tendría una predisposición la respuesta es no sociocultural el relegar a la mujer a un papel de segundo de tercero de cuarto plano como hace cualquier sociedad incluido la nuestra aunque sea desarrollada hace que la depresión sea más frecuente en la mujer no les quiero decir en otras sociedades ya verán luego en qué país del mundo la sociedad la depresión es mayor lo verán luego no lo tienen ahí la tasa más alta es en Afganistán ¿se imaginan por qué? ahí tienen la respuesta son motivos sociales de discriminación negativa hacia la mujer las mujeres bueno que les voy a contar en cuanto a desigualdad que les voy a contar es un hecho real en nuestro país y no les digo en nuestro entorno y es la causa de que la depresión sea más frecuente en la mujer por tanto el trastorno depresivo mayor es el trastorno mental más frecuente que existe antes les hablaba de la ansiedad en población no clínica en población clínica la prevalencia vida o sea la probabilidad de que a lo largo de la vida si ustedes cogen 100 mujeres en la sala hay 100 mujeres 15 de ellas van a sufrir depresión en algún momento de su vida fíjense la importancia de esta enfermedad en el año 2030 la Oficina Mundial de la Salud estima que va a ser la primera causa de discapacidad por encima de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer por tanto esto sí que es un problema de salud pública factores de riesgo los mismos que les puse en la ansiedad desempleo estar de baja estar jubilado ausencia de pareja estable o el género femenino como les vengo diciendo ¿de acuerdo? en muchos casos es una enfermedad comórbida las personas que beben tienen depresión con mucha frecuencia el alcohol es un depresógeno contra lo que pudiera parecer me tomo una cerveza y me estimulo es una falsa apariencia porque el alcohol a pequeñas dosis produce unos efectos que frenan la comunicación de la parte más profunda del cerebro con la corte cerebral y tiene un efecto aparentemente desinhibidor aparentemente pero si me tomo dos y tres cervezas ya empieza la sedación y el efecto depresógeno el alcohol destruye la serotonina la noradrenalina la dopamina que son las sustancias que tienen que ver con un estado de ánimo por tanto beber la depresión es solemne error pero ya no solo beber la depresión una cuarta parte de los pacientes que toman alcohol de forma crónica tiene depresión y comete suicidio con gran frecuencia pero en muchas otras enfermedades en el trastorno obsesivo en trastornos de la alimentación la probabilidad de tener depresión comórbida es elevada es una enfermedad que tiene mucha mortalidad directa e indirecta directa por suicidio el 8,6% de personas ingresadas en un hospital por intento de suicidio lo acabarán consumiendo perdón es decir a mí me gusta decir matamos que muchos cánceres hay cánceres como el cáncer de vejiga tipo 1 o 2 que no mata tanto como una depresión es una enfermedad muy importante y que hay que tomarse muy en serio y causas indirectas porque tiene complicaciones físicas muy frecuentes muy frecuentes ¿de acuerdo? en muchos casos hay una historia familiar no es inusual que padres abuelos un tío tenga familia familiares perdón familias que tengan depresión va muy asociada a dolor crónico y esto lo veo muchísimo van a hablar de fibromialgia y dolor crónico posteriormente tener dolor crónico y buen estado de ánimo es muy difícil por no decir imposible luego dolor crónico de cualquier etiología una neuropatía una discopatía o una enfermedad degenerativa y depresión es muy frecuente y también va asociada a otras enfermedades crónicas como la diabetes las cardiopatías o los problemas cardiovasculares síntomas les pondré esta miren en esa lista tienen nueve síntomas hoy en día aceptamos que hay una depresión cuando un sujeto tiene cinco o más de ellos siendo los dos primeros condición sine qua non el sujeto tiene que tener tristeza anedonia y apatía que la unimos como condición indispensable y además tres o más de los siguientes donde la energía que es la fatiga que yo pongo ahí suele ser uno de los principales pero ideas de culpa sentirse inútil perder el apetito mucho más raramente comer en exceso lo habitual es perder apetito y bajar peso el insomnio las alteraciones motoras o porque me muevo estoy más agitado más de la cuenta o por lo contrario me muevo menos y estoy inhibido dificultades cognitivas como les dije de la memoria de la atención muy frecuente y pensamientos sobre la muerte que pueden llegar a la idea de querer quitarse la vida pero querer quitarse la vida no porque pensar en la muerte o la idea de suicida sea algo inherente a la depresión sino para acabar con el sufrimiento que la depresión produce la depresión es al alma lo que el dolor de muelas en ese ejemplo que les puse al principio al cuerpo es el dolor del alma el sufrimiento que produce es terrible yo no tengo ganas de nada yo solo me quiero morir para acabar con esto yo creo que alguno de ustedes seguro que en la sala alguien ha padecido depresión alguna vez sabe de que estamos hablando por esto es importante porque a veces la familia no entiende esto y que le pasa si no tiene motivos si todo le va bien míralo joven guapo rico no no oiga se deprimen igual pobres ricos rubios morenos blancos y negros de acuerdo aquí no hay diferencias de clase o de solo las mujeres y los varones eso sí de acuerdo pero la depresión nos puede tocar a cualquiera y es una enfermedad puñetera estas son las malas noticias las buenas les diré que es que tiene tratamiento de acuerdo bien ahí también les pongo por orden de frecuencia cuáles son los síntomas que más frecuentemente se le comunican se le dicen al médico de cabecera al médico de familia la tristeza es lo más frecuente el cansancio en segundo lugar las alteraciones del sueño en tercer lugar la apatía y preventores en cuarto lugar y al final que tengo ansiedad en quinto lugar muchas veces sobre todo los varones que somos más torpes emocionalmente somos más negligentes tenemos menos vocabulario para expresar las emociones de acuerdo expresamos peor la depresión es decir la mujer suele poder ir a su médico y decirle me encuentro triste estoy sin ganas he perdido la ilusión estoy pesimista el varón va y le dice me duele el estómago he perdido el apetito esto se llaman equivalentes depresivos cuando uno tiende a somatizar o a contar con síntomas corporales porque realmente no sabe no sabe trasladar a palabras esa sensación interna de tristeza que tiene no diré todos los varones hablo de estadísticas pero en general los hombres somos mucho más torpes que las mujeres para comunicar emociones bien la depresión de forma natural tiende a durar de 6 a 9 meses y se puede curar espontáneamente pero ojo no lo vamos a permitir porque el sufrimiento que produce y la probabilidad de que muera por suicidio es elevada por tanto toda depresión hay que tratarla de acuerdo tenemos que intentar que la depresión remita que cure sin ningún síntoma residual y para ello tenemos tratamientos para ellos tenemos tratamientos de acuerdo dos terceras partes de pacientes se recuperan totalmente y un tercio puede presentar una remisión parcial o persistir sin tratología es decir hay enfermos en los que por desgracia aun con buenos tratamientos no vamos a lograr la recuperación plena de la enfermedad se les ocurre con lo que les he estado contando hasta ahora cual será el tratamiento más útil químicamente hablando de esta enfermedad no han estado atentos los inhibidores selectivos de la arcapezón de la serotonina porque igual valen para un rato que para un descosido es decir los circuitos emocionales que tienen que ver con la ansiedad y con la depresión son los mismos sistema límbico amígdala hipocampo son palabras técnicas que definen áreas del cerebro donde se regulan las emociones y esos sistemas tienen mucha influencia tienen muchas sinapsis que se llaman serotoninérgicas luego echar serotonina ahí en general va a levantar el estado de ánimo y eso lo hacemos entre otros fármacos hay otros muchos de acuerdo pero los más usados los ISRS es una enfermedad que tiende a recurrir que tiende a la desgracia de la depresión es que se cura pero puede volver esto yo me recuerdo a la úlcera hoy la úlcera ya se cura porque tenemos desde que salió el omeprazol muchos remedios pero cuando yo era estudiante de medicina yo aprendía que la úlcera se curaba y que llegaba el otoño y volvía pues con la depresión pasa algo parecido en muchas ocasiones una persona se cura y al cabo de los años tiene un segundo episodio y segura del segundo episodio y al cabo de los años tiene un tercer episodio ahí tienen las frecuencias la mitad de las personas que tienen una primera depresión tendrán una segunda 70% de personas que tienen dos depresiones tendrán una tercera esta es la desgracia de la depresión es recurrente en muchas ocasiones pero aunque yo les diga ahí tenemos un problema podemos curar esta enfermedad podemos mejorar el afecto podemos mejorar el funcionamiento global podemos mejorar la calidad de vida podemos disminuir la mortalidad podemos prevenir recaídas tenemos tratamientos y los tratamientos no solo son química yo soy un médico me gusta presumir de ello poco pastillero uno a veces va al psiquiatra pensando que le va a inundar a pastillas bien yo las pastillas o las medicinas ni son buenas ni son malas son las que hay que dar y entonces ojalá no hubiera que usar ninguna pero significaría que hay salud la enfermedad es mucho peor que las pastillas ahora hay que usar las pastillas adecuadas a la dosis correcta y la mínima dosis eficaz que es una ley que hay en la medicina ¿de acuerdo? informando siempre al enfermo al paciente de cuáles son los posibles efectos secundarios además los antidepresivos tienen una característica tardan a hacer efecto en general tres semanas cuatro semanas por tanto estoy mal estoy muy abatido y me voy a tomar una pastilla que hasta dentro de un mes no notaré efectos mucha gente lo deja antes de tiempo cuando además en los primeros días se pueden producir efectos inconvenientes y tengo náuseas y el estómago revuelto y me siento nervioso y me duele la cabeza pero este médico que me ha dado estoy peor que cuando vine hay que avisar de estos efectos hay que informar de estos efectos secundarios para que la persona se fíe del médico tome la medicación correctamente y al cabo de unas semanas vea los efectos a los tratamientos antidepresivos yo les llamo invertir en salud es como el que invierte con fracciones y al cabo de un tiempo recoge dividendos o el que siembra papas y al cabo de un tiempo las recoge estos son los antidepresivos saltaré esto pero la psicoeducación es muy importante informar al paciente y a la familia de que es la enfermedad le recomiendo un libro que se llama Ante la depresión de un psiquiatra ya fallecido pero que escribía francamente bien que es Juan Antonio Vallejo Nájera tiene una hija que sale en la tele Vallejo Nájera que es psicóloga este es un psiquiatra ya mayor que ganó el premio Planeta en una ocasión era un buen escritor por una biografía sobre Pepe Botella que saben que era el hermano de Napoleón que fue rey español cuando abdicaba o cuando se exilia Fernando VII pues este tiene un librito divulgativo para familiares que se llama Ante la depresión que es magnífico es antiguo pero seguramente lo pueden encontrar y seguro que lo pueden descargar a través de internet da una serie de consejos educa sobre todo a la familia de qué tienen que hacer cómo tienen que entender al enfermo es bueno que vaya de vacaciones no es bueno es bueno animarle es bueno dejar que esté en la cama hay toda una serie de consejos o de pautas que la familia debe conocer la psicoterapia fundamental el tratamiento óptimo en la depresión es lo que se llama la terapia combinada ¿vale? una serie de orientaciones o psicoterapia arreglada hecha por un psicólogo clínico más fármacos ¿eh? fármacos y psicoterapia terapia combinada es lo más efectivo en la depresión de cierta relevancia estoy acabando ya terapia electroconvulsiva electroshock que tiene muy mala fama tiene muy mala fama porque lo hemos usado de forma anómala en los hospitales psiquiátricos hace muchos años han visto ustedes muchas películas donde ¿verdad? se agarraba al enfermo de malas maneras se le ponían los electros en la cabeza y aquello se hacía como castigo un ejemplo es Alguien voló sobre el río del cuco bien eso es mito esta enfermedad la enfermedad depresiva grave sobre todo cuando hay inhibición motriz y riesgo de suicidio responde muy bien la terapia electroconvulsiva la hacemos en quirófano con el sujeto anestesiado dormido no tiene ningún tipo de sufrimiento o malestar es casi imposible no dir imposible porque no hay nadie más en la vida que deje secuelas acaso aparece una cierta desorientación una cierta amnesia transitoria que puede durar unos minutos o unas pocas horas y las recuperaciones en la depresión grave son milagrosas luego terapia electroconvulsiva a partir de ahora que no le suene a algo raro del siglo XIX lo hacemos con mucha frecuencia en el Negrin hacemos dos o tres tratamientos todos los días a personas ingresadas con resultados insisto en muchos casos fantásticos hay otra serie de tratamientos que se están haciendo en otras partes tengo un compañero en Canadá que es experto en estuación magnética transcranial todavía no tiene demasiada evidencia en España al menos en Canadá esto no se hace no hablaré de ellos y para terminar dos minutos la distimia se ha llamado la neurosis depresiva es como si fuera una depresión pero no lo es es un trastorno depresivo perdónenme la redundancia y la contradicción del lenguaje leve o moderado donde no hay nunca esos cinco o más de nueve posibles síntomas que les ponía en aquella diapositiva ¿de acuerdo? pero que el sujeto está triste que el sujeto está abatido que el sujeto está irritable y que tiene la característica de que dura mucho tiempo la distimia es un trastorno que parece una depresión y que dura dos o más años y yo diría dos o casi toda la vida donde hay fluctuaciones con días buenos y días malos y donde hay muchas veces irritabilidad o mal humor más que tristeza es una enfermedad puñetera que está muy relacionada con las condiciones externas aquí volvemos al estrés las condiciones socioambientales la familia los temas económicos los problemas con los hijos dificultades que el sujeto o la persona o la mujer porque más frecuentan las mujeres no pueden afrontar de una forma adaptativa y que les amargan la vida la distimia pero es un trastorno la distimia que tiene mal tratamiento porque las enfermedades cuanto más graves mejor responden a la química esta es una enfermedad que tiene una base muy neurótica y muy ambiental responde mal a la química entonces hay que mejorar las condiciones de vida hay que explicar al paciente que aquello no es grave hay que intentar cambiar estilos de vida que tengan estrés es una enfermedad frecuente frecuente y a veces de curso y tratamiento complicado y finalmente y para terminar solo dos palabras sobre el duelo y lo he puesto a idea y al final para explicarles que el duelo en la depresión grave gracias en la depresión grave hay un desarreglo cerebral primario o secundario pero un desarreglo claro si yo arreglo el desarreglo cerebral con serotonina estoy poniendo el dedo en la llaga en la distimia eso no existe en la distimia hay un desarreglo ambiental sobre una personalidad vulnerable pero no es tanto mi cerebro el que funciona mal sino que me funciona mal la vida porque mi marido es un pesado porque mis hijos son malos estudiantes porque además me ha tocado esta labor ingrata de cuidar a mi madre con Alzheimer mientras mis hermanos no colaboran es una forma de hablar ¿de acuerdo? no hay tanto químico aquí como alrededor sobre un sujeto o una persona que viene machacado de años seguramente hay una base genética ¿verdad? pero los condicionantes externos son muchos ¿cuál será aquí el tratamiento? cambiar lo externo ¿es posible? muchas veces no pero por mucho que yo le dé pastillita de la química si lo de alrededor no lo mejoro la pastillita no hace milagros esto es lo que quería decir ¿por qué les pongo el duelo? ¿por qué quiero acabar con el duelo? para transmitirles que el duelo no es una enfermedad el duelo es el dolor que todos tenemos cuando perdemos un ser querido ¿vale? alguno de ustedes lo ha experimentado ya y si no lo experimentarán en algún momento un amigo un familiar los padres habitualmente por ley de vida los padres mueren antes que los hijos un hijo quizás el duelo por la muerte de un hijo es de las cosas más serias que existen y los duelos por la muerte de los hijos a veces se convierten en depresiones verdaderas ¿vale? porque es terrible perder un hijo pero un duelo por la pérdida de un animalito a mí me murió un gato hace unos meses el 26 de julio para ser precisos llevaba conmigo 18 años yo tengo tres hijos dos humanos y un tercero era felino y este me ha muerto el dolor que yo tuve por la muerte de mi gato no se lo pueden ustedes ni imaginar todavía no lo tengo superado porque la gente me dice comprate otro gato esto que les cuento es de verdad no es una anécdota es de mi vida comprate otro gato yo quiero a mi gato no otro el que yo tenía ¿de acuerdo? entonces se puede experimentar dolor por la muerte de un animalito de una mascota de un galien que para mí yo lo humanice como si fuera eso no es una enfermedad y eso exige bueno tiempo red social tengo mis amigos tengo el resto de mis familiares que me acompañan hablo de lo que ha pasado hablo de cómo me siento miren hablar y llorar son los dos elementos más sanos en el duelo hablar y llorar hablar de lo que ha pasado de cómo me siento etcétera y el paso del tiempo a veces bueno pues hay duelos de más riesgo una pareja que llevaban casados 50 años y ahora él se queda viudo y ya no levanta cabeza ese es un duelo de riesgo y la probabilidad de que se convierta en una depresión grave o incluso de que el viudo haga suicidio es alta ¿vale? o sea que hay duelos que claro que serán patológicos pero son la excepción son la excepción los duelos no se medican los duelos no se toman antidepresivos como mucho porque en el duelo se pierde el sueño tengo ansiedad me tomo uno de esos fármacos de los que yo hablé mal al principio un tranquilizante unos días unos días para descansar para aliviar mi malestar unos días pero no antidepresivos en general porque el antidepresivo es cerrar el dolor en falso una herida que tenía que cerrar al aire porque estaba infectada yo la he limpiado si le doy puntos la infección sigue dentro un dolor que yo cierro con serotonina estoy cerrándolo en falso y saldrá a lucir más adelante ¿de acuerdo? entonces no soy partidario de medicar los duelos ¿vale? solo les diré una serie de técnicas que yo aconsejo a los psicólogos a los médicos e incluso a un familiar que esté cercano a una persona que ha perdido a un ser querido y que yo le llamo refino que es un acrónimo ¿verdad? una relación tener una relación cercana y desde el respeto escuchar facilitar la expresión de la tristeza la culpa el miedo y la rabia informar de que hay unas fases en todo duelo la negación esto no me ha pasado a mí la ira ¿por qué a mí? la negociación ¿qué le vamos a hacer? hasta que ya hay una depresión entre comillas un duelo una aceptación del vacío que ha dejado la persona que se ha ido se valida que eso es un duelo y no una enfermedad se legitima por tanto se disculpabiliza y al final hay una serie de guías o de sugerencias para poder llevar aquello con mayor entereza guía rufino guía de asesoramiento en el duelo y esto es todo pero como no les quiero dejar con una imagen triste les dejo con una sonrisa de mujer les dejo con una imagen de relax y les dejo con mi gato que falleció hace unos meses gracias gracias aplausos aplausos a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.